Zamba Reggae Yo to te dando tchau, tchauzinho Vem cá meu, dá mais pra hoje pra você Passou da vida um pouco mais me prender Que eu sei, não vou contar mais uma história Pra vai comigo Já tenho na galera a me esperar Que a noite vai por cima Eu to te dando tchau, tchauzinho Queremos a manover nada, a fina madrugada Jova mais gelada Eu to te dando tchau, tchau, tchauzinho Vem cá meu, dá mais pra hoje pra eu ir Que eu sei, não vou contar mais um pouco mais me prender Eu to te dando tchau, tchauzinho Queremos a manover nada, a fina madrugada Jova mais gelada Eu to te dando tchau, tchau, tchauzinho Que en alguna otra bandera te dejo por ahí el que no me prendeo Que yo sé, no voy a cantar más un risón, no voy a dormir Ya tengo una galera que es verdad, y a noche es brancos Yo estoy gritando chau, chaucínio Que en alguna otra bandera te dejo por ahí el que no me prendeo Yo estoy gritando chau, 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 chaucínio Que en alguna otra bandera te dejo por ahí el que no me prendeo Yo estoy gritando chau, chaucínio Que en alguna otra bandera te dejo por ahí el que no me prendeo Yo estoy gritando chau, 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 chaucínio Yo estoy gritando la brava a veces y desde por ahí el que no me prendeo Yo estoy gritando chau, chau, chaucínio Que en alguna otra bandera te dejo por ahí el que no me prendeo Yo estoy gritando chau, 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 chaucínio Chau, 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 chau Gracias por ver el video.